Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión Ok, ya me spoileé, ok, bienvenidos sean de vuelta al canal en un nuevo videito de la nueva tienda Y es que, ok, a ver vamos a subir, ok, bien, 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 bueno, ok, regresaron, bueno, bienvenidos a la nueva tienda, me estoy enrollando con lo que vi Bueno, en esta ocasión, ya saben, antes de comenzar, no se les olvide utilizar mi código de creador, JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio es de mucha, pero mucha ayuda, y bueno, principalmente ya salieron otra vez el regreso de las skins default para esta navidad Junto con, obviamente, pues a la delta, y también la skin del experto en reconocimiento, ah, what, esta, no sé si es la anterior o es la nueva La verdad la descon, no, creo que, what, ok, no sé, no, creo que esta ya había salido, sí, esta ya había salido, bueno, regresó el experto en reconocimiento Todavía sigue, bueno, lo que vendría siendo la skin de campanilla de nieve, por acá tenemos la gorrita, una skin muy, pero muy preciosa Por acá tendríamos todos los de navidad, que ya hemos estado hablando de eso en el canal Que la verdad es que son skins bastante, pero bastante preciosas, y bueno, pues aquí le pueden dar un pequeño vistazo Todas estas las vimos en el directo del día de ayer, tempranito, bueno, obviamente cuando salió la tienda Bueno, por acá tienen más cosméticos de la tienda, este pico es súper hermoso Bueno, todavía sigue el jefe maestro, y acaba de llegar este nuevo pack por navidad, lo más seguro Y bueno, cuesta 2.500 pavos, y nos contienen 3 skins Así que la primera sería el traje ventisquero, el traje de corazón helado, y el traje corredor de bolsa congelado Así que vamos a inspeccionar los objetos La primera skin sería esta, la de deriva de hielo, bastante coquetona, la verdad La que le sigue ahí sería corazón helado, también una skin muy, pero muy preciosa Como se ve, ok, está muy bonita, la verdad Bueno, también tenemos el corredor de bolsa congelado, que también está demasiado épica la skin Al igual que sus mochilitas, también bastante coquetonas, la verdad Ok, este, creo que es como un zorro, algo así, una alemaña Ok, las alitas también bastante coquetonas Los primeros picos que, ah, ok, también se pueden transformar en uno Y eso es lo que a mí más me gusta en lo personal Tenemos otros, y creo que similares, ok, ya lo entienden Sí, estos creo que también se transforman Estos no, estos son los que normalito Y bueno, también tenemos este pico bastante tryhard, la verdad Que también está bastante chulo, bastante coqueto Así que esta sería la nueva tienda que salió en el día de hoy, más bien dicho Y bueno, todavía siguen estos paquetes disponibles para poderlos comprar evidentemente en la tienda de Fortnite Así que, y bueno, ya saben, pueden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Y nos vemos en media hora en directito por Twitch Bueno, para que simplemente me acompañen un momento Recuerden, si llegan a comprar algo de esta tienda Que es súper, pero súper hermosa Ya saben, código JacoboGT En serio, se los voy a agradecer demasiado Y mucha feliz navidad a todos ustedes Que se la pasen muy bien a todos Y si son de España, pues bueno, espero que estén teniendo una feliz noche buena Y nos vemos en un ratito más por Twitch Y si no, hasta el día de mañana Adiós, chicos